El sol no se presentará en Chiapas y tampoco en Tijuana Se lee en el comunicado de dicha compañía promotora Luis Miguel regresará a México a finales de este año como parte de su gira México por siempre Sin embargo, solo tiene presentaciones en Guadalajara, 29 y 30 de septiembre Y Ciudad de México, del 2 al 4 y del 9 al 11 de octubre, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28 y 29 de noviembre Así como 6, 7, 8 y 10 de diciembre Además de Morelia, 6 de octubre Culiacán, 16 de octubre Hermosillo, 18, Ensenada, 20, Mexicali, 21, Veracruz, 24, Mérida, 26 y 27 Cancún, 28, Aguascalientes, 24 de noviembre y Puebla, 4 de diciembre El día de ayer se dio a conocer que Luis Miguel realizaría una presentación en el Estadio Caliente de Tijuana Siendo esto totalmente falso, añade el citado documento Ante tal situación, en días pasados también desmintió un concierto en Chiapas Oteza invita a seguir las cuentas oficiales de Luis Miguel y recuerda que solamente son 3 las empresas que pueden vender boletos para el espectáculo del sol Más noticias en MSN y el trailer del Camino de Santiago Video de Periodismo.com Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro D.W.com Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web Htpp.com Htpp.com Barra barra vid punto li barra 12 nt 2 w z 5 imágen televisión un cancelar 001 a 56 Configuración desactivado HDHQS de lo trailer del Camino de Santiago Trailer del Camino de Santiago Catalyst Images Ver más videos Compartir Compartir Twitter Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141 Balacera interrumpe transmisión de Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos Sail País 131 Team Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo la agua cameraone Una 6 ¡Suscríbete al canal!